Región que progresa, Vigilado Supersalud. Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, Región que progresa, son las 10 y 25 del lunes 14 de febrero y les damos la bienvenida al sorteo 4581 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Hoy jugamos un mayor de 3 mil millones, un mega seco de 200 millones, un super tunjo de 10 millones, 5 secos de 20 millones, 40 secos de 10 millones. Recuerda que la Cundinamarca premia la serie y el combinado del mayor. Atentos apostadores porque acá está el número del feliz ganador. El número es 2, 4, 0, 0 de la serie 0, 80. Verifiquemos juntos feliz ganador con el número 2, 4, 0, 0 de la serie 0, 80. Delegada de la Secretaría Estital, confirmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Sígale jugando a su lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.